Todo lo que yo me dedico Todo lo que yo me dedico Todo lo que yo me dedico No sé, es mucho más difícil decisión que poder hacer Eso es más complejo Eso es un problema, una enfermedad mental y sentimental Soy un hombre de carácter condicional Dicen que al final me rechazará Me dijeron que a mí el que ella se lo pierde Pero no logro entender ¿Cómo es que alguien puede perder algo Si ni siquiera lo voy a ganar lo juro Soy un hombre que me da la mitad Estoy de mis brazos y me gasto Yo no sé siquiera lo voy a ganar lo juro Yo sé que al final Eso es un problema, una enfermedad mental y sentimental Soy un hombre que me da la mitad Yo no sé siquiera lo voy a ganar lo juro Yo sé que al final me rechazará No sé siquiera lo voy a ganar lo juro Yo sé que eso es un problema